¡Uh! Hoy les vamos a enseñar cómo pintarse para una quinceañera o para un cumpleaños. Primero vamos a usar esto, que es G in K, es un maquillaje y esta brochita. Así que vamos a ponérselo y embarrárselo, no mucho, la mitad. Después nos la vamos a poner aquí, después aquí, en toda la cara, aunque esté así manchado, así. Y después nos la vamos a embarrar así, así, que quede hermoso. Después de que hayamos terminado esto, vamos a usar esto. Es marca Bisú, es un polvo y vamos a usar esta brochita. Después, vamos a continuar emparejándolo. Vamos a hacer lo más posible para emparejarlo, como así. Después, vamos a usar, es un pintalabios. El pintalabios se puede conseguir en cualquier tienda de maquillaje. Después de que vamos a usar esto, vamos a hacer esto. Después, vamos a quitarnos las manchas de aquí, ya, y vamos a usar esto, es un eyeliner. Uhhh, mermi, voto en la mano. ¡Suscríbete al canal!